Chelo Chalo hace fácil A mí me gusta que el romo y la bocina en la cabeza me den duro Soy de Barrio.com Es que estoy borracho Es que estoy borracho Soy de Barrio.com Ya En la casa buena esta hora mi hermano Chelo 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 Chá Chelo Chá Chelo Chá Chelo Chá que bueno tenerte una muerte cabrina Ahora le llaman al abusador parte 1, parte 2 y parte 3 Bueno por Dios Chelo Chá Chelo Chá te pasaste ¿Por qué? Mucha gente dice que tu eres un abusador Que tu no tienes mamacitas Que luego de una noche donde prácticamente estabas las inconscientes Estabas Monqui Blanc Estabas un equipo de gente Amándote y queriéndote y estabas amándote y queriéndote Muchos besitos y muchas veces Le diste un estrellón a Monqui Blanc que le rompiste una costilla ¿Eh? ¿Eh? Un maloteo, un maloteo bacano Ajá Un huidero Sí Un parte del humo que teníamos Ok Nos íbamos 12 wikis Sí Entonces estábamos desde las 3 de la tarde, estábamos en los minas, cogimos para Venezuela Ok Nos íbamos como por 9 a esa hora Sí Eran las 12 de la noche, una de la mañana por ahí Sí Eh... Discutimos borracho Sí Fuimos el mollo Ok Nos desapartan Sí Él es mi hermano, yo es su hermano, seguimos viviendo Sí Ese mismo día nos fuimos de la parranda ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién arrancó vos del primer golpe? ¿Quién tiene mi hermano? ¿Cómo se da esta? ¿Eh? Yo ni me recuerdo hasta hoy no hubo nada Porque yo ni siquiera lo pasó Yo estaba loco porque me grabaron para ver la avena Yo ni me recordaba de eso Ahí viene la tarra Yo le... Porque yo me metí, soy del barrio, viví la vana Sí ¿Cómo? Ah por verdad Se lo echaba, se lo echaba, pero se lo echaba Y no entiendes, no entiendes tú que como artista esto quizás está mal visto hasta la sociedad, hasta la gente Sí, sí, claro Y si tú le habías dado una apuñalada, por ejemplo a un Kibla Y no te recuerdas que daste una apuñalada No tenemos que llegar aquí ¿Eh? Ajá, ajá Pero después de 12 whisky No, no, no Y se iba y se había roto un whisky de eso y tú le tiras relajando Y los banderas No, no, no fue un manoteo de la vaina, eso es mi hermano y él no sabe que nunca, eso no pasó, eso no pasó y dice Uy, ya Ok O sea que la gente le pone un poquito de maíz y es lo que no es Sí Desde el internet Ajá Pero así fue Y si va y en ese manoteo el tipo cae en el content y se parte el cuello Se da malo ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser la vida de un chabón chabón? Un hombre de género 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 Es fuerte Es fuerte Pero amor Es fuerte Maestro No maestro, vinimos a traer el tema Un momento de testosterona Sí Que está bueno el tema Y necesitaba una cosa así Un hombre de género Una de la gente que me involucró Porque yo hiciera ese tema Que usted mismo me dijo Tiene una vaina así Uhhh Yo me recuerdo que es la última vez que vine con la escuela Sí Una vaina para la mujer Y me salió eso Y aquí está lo trajimos Y eso va a matar la liga Ok, bien Se ve y se escucha Se habla y se sienta De que Chelo Cha está en contra de aquellos que hablan del dembón Que aquellos que hablan del dembón Están en contra del dembón Porque no tienen un peso y no se están buscando nada Esas no son palabras mías Son palabras de Chelo Cha De Chelo Cha No maestro Lo que pasa es que es como yo dije en una entrevista Si usted tiene un negocio Usted no puede agarrar Yo tengo mi negocio Si usted tiene su negocio Usted no puede agarrar Comenzar a tirarle al negocio que está Al lado Progresando Ok Trabaje usted más Y haga su trabajo usted Y ahí el pueblo dirá ¿Cuál es el mejor trabajo? Sí Y a quién más apoyar Ok No entiendes maestro No mentira El negocio a qué no sirve Eso es crítica Ok Eso es crítica Y el que está haciendo eso Lo que le digo es envidia 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 Eso es ya envidia ¿Quiénes están haciendo eso? ¿Quiénes están haciendo eso? Un par de raperos por ahí Porque yo Yo la verdad que no sé ¿Quiénes son los que están haciendo eso? Un par de raperos por ahí Que no me he mencionado Ajá Que el pueblo sabe quiénes son Ok Que están desafinando y diciendo eso Eso es una estupidez Porque hay que dar lo que el pueblo quiere Ok Cuando el pueblo estaba en rap Yo hice Yo pegué como cinco rap Ajá Hice un par de rap solo Sí Con un tibit en fundita Sí Desacatate Ajá Y para qué Van cuatro ¿Verdad? Sí Sí La gente no va a pagar taquilla para verlo ¿Cuál es el que la gente no paga taquilla para verlo? ¿Cuál es el que la gente no paga taquilla para verlo? No me saca llamada A ver con eso es lo que la gente no paga taquilla para verlo ¿Eh? ¿Cuál es el que... Dame dos que yo voy a decir dos Dame dos que yo voy a decir dos Dame dos que yo voy a decir dos La gente que no suena la que menciona Dios mío Si no suena la sanciona Es necesario Dame dos Esa no puedo decir esa Porque si tiró esa me voy a... Esa no tiene bocasita Chelocha está en contra de lo que se está haciendo con estas palabras que me está diciendo Chelocha está en contra de lo que están haciendo dos bandos Dos bandos ¿Cómo así? ¿Dos bandos? No entiendo dos bandos ¿Dos bandos? ¿Dos bandos? ¿Dos bandos? ¿Lo especifico? ¿Lo especifico? ¿Lo especifico? ¿Lo especifico? Porque es como que no... ¿Hay un mando de Rai y un mando de Embo? ¿Así? No, 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 no Es como que no me especifico bien Déjame buscar las palabras Está tu en co... Es un cocho ¿Cuál está más bueno? ¿Cuál está más malo? Que ya no uno, que ya no dos No, que ya no uno Porque... El que hizo un disco El Quique Llano uno fue buenísimo Porque eso mató la liga Cuando salió en el mejor momento Cuando la gente estaba en rap Sí Cuando la gente estaba en rap Salió el Quique Llano uno Ok Salió el Quique Llano dos Cuando la gente estaba en rap Salió el Quique Llano tres Y nadie está en eso Ok ¿Entiendes? Es que nadie está en eso Los que están ahí tan flojos Las dos cosas Podrían ser Porque si usted no mata la liga Y la gente no... Le hace su coro Es porque la gente Usted está flojo Es porque están flojos Porque habla un rabo ahora mismo Y lo escucha Y se atreve a pegarse Porque yo no hago porquería maestro O sea que tú lo estuviste ahí Porque tú no haces porquería ¿Es lo que tú me estás diciendo? Más o menos así Pero no tanto así No maestro No maestro Yo quiero decir como es esto Sí Si La gente La gente no te enra ¿Verdad? Sí Pero usted lo puede poner a la gente en rap Ok Con cosas buenas Sí Sí No está reciente Pero ya está Se metió Sí En el tiempo que estaba todavía El Dembodo Estaba al carajo Yo creo que el último rabo que se metió Más este fue Sí Sin temor a equivocarme El último rabo que se metió En la calle en todos lados O sea que Tú me estás diciendo a mí Que prácticamente Tú me estás diciendo a mí Prácticamente Que ellos lo que están perdiendo el tiempo En pocas palabras Tú me estás diciendo a mí No sé O es que tú estás quillado ¿Por qué no te metieron? No, no, no Porque yo de verdad ¿Eh? ¿Y por qué no te metieron ellos? Le voy a montar la cura Sí Yo oí el tema Y de verdad Como hice una salsa por ahí Cuando te fuiste No me hiciste falta No me hizo falta No hiciste falta cuando te fuiste Exacto No hiciste falta cuando te fuiste O sea lo que quiero decir con esto Sí En el tema Yo lo oí Y el tema no da nota Entonces de qué vale Te mandaron algo Te mandaron algo para que tú montaras Antes de No, no, no Te llamaron A mí no se me invitó Al tema Ok Antes no se me invitó al tema El tema salió Lo escuché ¿Entiendes? Yo lo hago con Nico todo bien Nunca me dijo nada Me hablo de eso ¿Enemigo tuyo es? Está quillado contigo No enemigo No enemigo mío No enemigo mío Hasta ahora Que sepa yo Hasta ahora que sepa yo O es que consideró que él Que tú no hacía falta en el tema Porque el tema iba a ser muy fuerte O muy Maito yo le voy a decir algo Parece como que él quiso jalar a la gente No sé Como que Como que Que son como filósofos Ajá Como que el rap video siempre sobrevivirá En la calle esto Que la... Imagina que no se entienden Ok Parece que quieren venir con eso Que ellos son la verdadera rapero Sí Y se le colan No, no se puede Que fue maestro Que fue maestro Que se le colan Que fue maestro Que se le colan Alguna gente dice que esto es como un desquite. Hicieron el batallón en contra del piquellado de disco. No sé, en verdad yo no me interesa ya ese punto porque yo le estoy hablando de lo que le pasó conmigo, que no estuve en el meneo. Pero hay la gente que estuvieron ahí y no son taquilleros. Ahí no hay uno que sea taquillero ahora mismo. Uno no hay de los que están en ese disco que sea taquillero, que haga fiesta. Maestro, parece que fue. Yo digo lo que es, Maestro. Siempre he hablado así. Usted está oyendo uno, Maestro. No son taquilleros. Usted lo oye y no son los mismos. O sea, la gente que se metía en el uno y el dos. ¿A quiénes debían de haber llamado para hacerse el trabajo? No, no, ya no sé. Dame cinco, que me voy a comerciales. Aumento de este toterón es el tema que venimos a traerle, Maestro, que eso es lo que vamos a hacer en la calle. ¿Cuáles cinco faltaron? ¿Cuáles cinco faltaron ahí? No sé. No sé. Los cinco que hicieron falta. Los cinco que hicieron falta. ¿Cuáles que no faltan? Los cinco que la gente vive diciendo. ¿Cuáles que no faltan? ¡Espera la segunda parte por soydebarrio.com, coño!